Gracias Gianluca, loco, gracias Gianluca. Les muestro el lío en el que estoy en este momento. Ven, se están llevando ese jeep. Se lo están llevando por estar mal estacionado en un lío de la puta madre acá. No sé lo que está pasando, qué mierda. No importa. No importa, no importa. No importa. Gracias Gianluca, loco. Sí, muchos dirán que ya perdimos la clasificación a Catargo 22. Por ahí muchos tienen razón, ¿ok? Soy una persona de ventas, entiendo de estadísticas. Pero también entiendo lo que es esto, loco. Entiendo lo que es esto. Entiendo lo que es esto. Que quede claro. Entiendo lo que es esto. Entiendo lo que es esta camiseta, ven. A la gente, vamos con una cervecita. Ponte la cuarta. Trabajé como un burro, me la merezco. 55 años, ¿qué me queda, loco? Ese pelotazo de la padula, loco. Ese pelotazo, puta madre. Qué ganas de decir, puta madre, mi vieja es peruana. Mi vieja es peruana. No puede decir adoro a este país, pero puede decir adoro a mi madre. Y por el cariño que le tengo a mi madre, quiero a este país. Y si me quiere reventar el culo al equipo rival, sobre todo a Chile. Sobre todo a Chile. Parece todo perdido. Y es cierto. Eso, soy una persona de ventas, entiendo de estas cosas, ¿ok? Quito. Ese ahora es nuestro culo. Tendrá que darle con todo. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Vamos a, vamos a, vamos a hacer una locura, Ecuador. Una locura, no le pude. Una locura. Mi vida es una locura. Completamente una locura. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido una locura. Hasta que logré la tranquilidad a los, no sé, 47, 48 años. Resolí todo. Digo, económicamente hablando. Tengo, tengo 3 y está en la puerta, por si acaso, ¿ok? Si, rastrabillo un poquito es porque ya, ya. Yo soy como se dice en, 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 en castellano peruano, cabeza de pollo. En, en inglés se dice lightweight. No puedo una tinta, por si acaso. No puedo. Gracias. Gracias, ya, Luca. Gracias, Loco. Nos devuelven la ilusión, la ilusión de decir, Loco, el arco está ahí y hay que matear. Tenemos una muy buena volante que reparte. Independientemente de lo que pasó esta vez, Coyita no la vio. Le costó mucho a Trauco. Lamentable la ilusión. Le costó mucho a Yotun. Tuvo que ser retrasado. Matrícula, una que otra intención. Se hizo lo que, se hizo, se hizo todo, se hizo todo lo que estuvo al alcance. Muy bien ahora. Muy bien aquí, no al entrar. Me gustó mucho. Callece hay que, en fin, anyway. Una que otra cosita que reclamar. Es muy fácil apoyar a la selección cuando todo sale bien. Pero, ahí, Loco, cuando todo está hecho una mierda. Todos somos Perú, Loco. Todos somos selección. Todos somos Qatar 22. Todos somos manos en la Copa América. No me resuelve mucho a mí. Es un torneo para que Uruguay venda jugadores a Europa. Para que Brasil practique. Y para que la Argentina busque una Copa para Messi. No le veo mucho. Y para que Chile busque la ilusión de haber campeonado después de 99 años. De no recibir un solo título. De no levantar una sola Copa, ¿ok? Vamos a ganarla. Vamos a ganarla. Vamos a ganarla. Ya nos toca. Pero la Copa América no es nada junto al Mundial. El Mundial es todo, Loco. Y hay que ir a Qatar 22. ¿Qué tenemos? Cinco fechas jugadas. Se jugó la séptima. Sustrayendo la quinta y la sexta. ¿Qué sería? La quinta. La quinta fecha jugada. De 18. Nos quedan 13. Matemáticamente estamos jodidos. Hay que meter un golpe en Quito, un golpe donde nos toque en San Juan, en Rosario, en Buenos Aires, en Bariloche, donde nos toque en Esquel, donde nos toque en la Argentina. Hay que meter un golpe en Santiago, hay que meter un golpe en Bahía, en Santa Catarina, donde nos toque en San Juan, en Rio de Janeiro, qué mierda. Hay que meter un golpe en el Centenario, no nos queda otra. Con respecto a Bolivia, Venezuela. Hay que ganar todos los partidos, no queda otra. Pero esto no está resuelto, ¿ok? Perú tiene y tiene con qué. Lo que pasa es que lo que tiene en este momento es mucha mala suerte. Mala suerte, Loco. Que expulsen a Trauco, casi en el minuto 45, 46, 47 del primer tiempo, es una locura. Corríjame si estoy equivocado. De repente fue en el 43, 44, es una locura. Eso lastima mucho a Perú. Eso es lo que busca Chile cada vez que juega con Perú, que expulsen a un jugador peruano. Chile solamente busca ganar por mesa, o por directorio, o por la efusión de una barbaridad. Es una estupidez. El fútbol chileno es una estupidez. Los chilenos lo saben. Gracias a Dios. Qatar 22, un tremendo mundial, un enorme mundial, un enorme mundial, un enorme mundial. La gente ni se imagina lo que va a ser ese mundial. Un enorme mundial. Vamos a Qatar, Loco. Gracias a Gianluca, gracias a Gianluca por todo lo que pusiste, Loco. Podrías haber elegido, no, no sé, la segunda de España, la primera de Luxemburgo, la segunda de Francia de repente, la segunda de Inglaterra, la primera de Escocia, la liga rusa, turca, griega, y eliges venir a Perú. Bueno, gracias, Loco. Eres el que pusiste todo lo que había que poner. Toda la intención, todo el entusiasmo, toda la necesidad, toda la emergencia, toda la urgencia. Toda la perintoniedad. De perintonía. Tengo cuatro cervezas, Loco. Yo veo fútbol todo el día, todo el día, todo el día. Todo el día. Veo todo. YouTube, YouTube, ¿ok? Y si a la selección no le va bien, se me acaban muchas cosas, Loco. Se me acaba la Liga Española, la Premier League, la Bundesliga, la Liga de Francia. Se me acaba toda esa mierda. Veo la Liga, no sé, veo Guyana. Veo pan con mierda, Loco. Fútbol femenino, competencias de las universidades americanas, fútbol femenino. Estupidez y media. Pero si a la selección peruana no le va bien, estoy reventado. Porque no le encuentro sentido, Loco. Ni en mi peor pesadilla se me ocurrió un performance como el que estamos viviendo, como lo que está aconteciendo. Perder con Brasil en Lima lo puede entender, ¿ok? Por alguna razón Brasil se pasea en el Nacional de Lima, en el Monumental, qué mierda. Matute, lo que sea. La Argentina no, a la Argentina le cuesta. Pero perder con la Argentina 2-0 en Lima. Colombia y Ecuador se pasean en Lima, esto lo sé, pero es un paseo como para un empate. Perder un 0-1, perder 0-1 con Ecuador, perder 0-1 con Colombia, pero 3-0, Loco. Ese partido, el peor desastre, Loco, Loco. Ese partido, el peor desastre, Loco, Loco. Perder 3-0, Loco. 3-0, Loco. Le metieron una paliza en tu casa, Loco, en tu casa. Quiere decir que en tu propia casa te han metido unas nalgadas. El que le entiende. Y ahora buscar la locura, buscar la locura. El ataque de Normandía, el que le entiende. El ataque de Normandía, eso es lo que le queda a Perú. El ataque de Normandía. Escalar una rampa muy alta. Muy alta y después llegar a la cúspide y mirar el declive, el abismo. Y decir, mierda, esta caída es jodida. Pero eso es lo que le queda a Perú. Quinta fecha, quedan cuatro fechas de la primera rueda. Y nueve fechas de la segunda rueda. Trece fechas más. Quinta fecha, entre comillas, séptima fecha, ¿ok? No está todo perdido. Vamos Perú, vamos Perú, vamos Perú. El mar de grau presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. El mar de grau presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Lo demás es el resto, loco. Gracias, Yanuca. Gracias, Yanuca, loco. Gracias, Yanuca. Manesquín. Yo sé que escuchas Manesquín. Me encanta Manesquín. Espectacular. Olvídate de su estilo de vida. Qué mierda. Manesquín de la puta madre. Gracias, Yanuca. Manesquín, loco. Gracias, Yanuca. Manesquín. Yo sé que me estás escuchando, Yanuca. Manesquín de la puta madre. De la puta madre. Una banda espectacular. Yo que escucho hard rock. Una banda espectacular. No perdamos la fe en Gareca. Gareca entiende lo que es el fútbol peruano, ¿ok? Gareca la tiene clara. Nos ha ido mal. Mala suerte, loco. El partido con Brasil. La derrota en Santiago clara. Muy clara. La derrota con Argentina. Si le cobraban el penal a Cuevita, cambiaba todo. El destino, loco. El destino. Ese destino, hijo de puta. Ese destino, hijo de puta. ¿Catar 22? Yo sigo apostando. ¿Estoy loco? Sí. Dígame, loco. ¿Qué mierda? Yo sigo apostando por Qatar 22. ¿Saben por qué? Porque creo en la selección. Creo en Tapia. Creo en Trauco. Creo en Abraham. Creo en Gallese. Creo en Avíncula. Creo en Cuevita. Creo en Cuevita. Creo en el mismo guerrero, ¿ok? Y ni hablar Janluca. Gracias, Janluca. Gracias, Janluca. Gracias, loco. Nos has traído... Ahí, ahí. Frente al abismo, un vientito, loco. Este viento de la Florida, loco. Nos has traído un vientito que nos dice... Sí. Sí se puede, loco. Sí se puede. Ese vientito rico. Ese vientito rico que te dice... Sí se puede, loco. Sí se puede. ¿Catar 22? No digamos no. Sí se puede. Independientemente del resultado con Colombia. 3-0, qué horror. Sí se puede, loco. El Mar de Grau presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones. El que le entienda.